Hoy vinimos a conocer uno de los barrios más pobres de Honduras. Se trata del barrio de Nueva Capital, donde se estima que viven alrededor de unas 20.000 familias. Este barrio se encuentra en las afueras de la ciudad de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y en verdad que caminar por aquí es un escenario de lo más alucinante. La manera como están estructuradas las viviendas, los callejones. La gran mayoría de las calles no tienen pavimento. E incluso uno de los grandes problemas que se vive en esta comunidad es que sus habitantes no tienen acceso al agua en tuberías. De hecho las personas deben de comprar agua que transportan camiones grandes, pipas llamémosles. Y les viene costando aproximadamente una lempira en litro. Unas 70, 80 lempiras por un barril entero es lo que están pagando las familias. Y al no tener la mayoría del territorio drenaje, debe ser todo con un sistema de cubetas, de jicarazos. Dentro del barrio hay una sola escuela y hay otra más que opera en las cercanías. Y para que los locales de esta comunidad se puedan transportar hacia la capital, hacia Tegucigalpa, en donde la mayoría de las personas trabaja, tienen que tomar un camioncito hecho como el que acaba de pasar atrás de mí, que les llaman los rapiditos. Esto por supuesto representa una dificultad extra, pues no solo es que es una larga distancia que recorrer, pero también el hecho de que el precio es algo alto. Estamos hablando de que un viaje en uno de estos rapiditos viene costándole 12, de 12 a 14 lempiras a los habitantes. Que vaya, si haces tus cuentas y sumas que de eso es otro transporte y tienes que tomar uno de ida, uno de vuelta todos los días. Guau, el gasto vaya que a 100. Pues vamos a adentrarnos, vamos a aventurarnos por este barrio, el barrio de Nueva Capital. Estamos caminando en este momento por la calle principal del barrio. Vean, es esta de aquí. De hecho, yo creo que es muy evidente, ¿no? Que es la calle principal. Hay muchísimo movimiento, hay comercios, hay muchísimas personas caminando por aquí. Sí, se siente como mucho más vivo que donde empezamos el sitio. Y vean este dato súper interesante. Pregunté, ¿cómo se llama la calle principal, no? Tiene el nombre de algún héroe local, qué sé yo. Me dijeron, no, no, la calle principal se llama calle principal. Y dije, ok, ¿y de ahí las otras calles cómo se llaman? No, no tiene nombre. Entonces, realmente, para decirle tu dirección a alguien, si vives en el barrio, tienes que decirlo únicamente con referencias, así de, ¿no? Pues vas a la calle principal, dos calles para atrás, doblas a la izquierda. No hay como números de calles, de callejones, no hay nombres, no hay números de casas. Todo es como por referencia visual explicando con palabras. Eso está muy interesante. Otra cosa interesante que estoy aprendiendo es que el problema del agua, que les platico que aquí no, las personas no tienen realmente acceso muy fácil al agua, no es solamente de este barrio, sino de toda la zona de Tegucigalpa. Por falta de nacimientos de agua y, obviamente, de infraestructura. Obviamente, al ser el barrio se complica mucho más, pero ¿qué tal, eh? Vaya dato que nos pone a pensar. La verdad, sí, nos pone a pensar mucho la importancia de infraestructuras. Y vean, podemos apreciar aquí cómo son las viviendas comunes dentro de esta comunidad. Suelen ser tal como las que estamos viendo. Muros de ladrillo, de concreto, los techos de lámina. Vean, esta casa tiene la misma estructura. Esta aquí también, pero sí que se llegan a ver también otras que tienen muros de madera y otras que incluso los mismos muros son de metal, que toda la estructura es de lámina, es metálica. Continuamos caminando por el barrio. Tú y es en este sector, ¿verdad, Bayron? Sí, lo digo. Bayron. Ah, por cierto, él es Bayron, nuestro guía local. ¿Cómo estás, Bayron? Gracias por estarnos orientando aquí. No, gracias por la visita. Que Bayron, la verdad, está muy cool lo que hace. Él es artista y es uno como de los que promueven el arte aquí en la comunidad. De hecho, has hecho varios murales y demás, ¿cierto? Sí, sí, de hecho la comunidad me conoce por el artista. Por el arte que hace. Está muy cool eso. Y esto para que los jóvenes pues se alejen de la mala vida, ¿no? De la tentación de estar en pandillas o similares. Pues expuesto, expuesto, cada quien toma su camino como el que los jóvenes, ellos deciden. Al final no son como esforzados. A veces la necesidad de trabajo, la falta de, como te digo, de empleo, de alimentación. Entonces ellos ven refugio dentro de humanas y pandillas y cosas así. Entonces, pues nada, hay un punto en que los jóvenes son ellos los que deciden. Y la verdad que se pierden mucho por la falta de necesidad. Trabajamos con eso para que los niños y jóvenes aquí en Nueva Capital no se pierdan y no se dejen llevar por eso. Ok, aquí Bayron nos está diciendo que arriba de, en la azotea de esta casa, está la mejor vista. Vamos a ver. La agarras bien, Bayron. Ay, güey. Ah, no, hombre. No mentía, no mentía. Sí está buena. Pues desde aquí arriba podemos contemplar Tegucigalpa a mis espaldas, así como otras colonias sencillas. De hecho, justo donde acaba esta montaña, podríamos decir que es donde comienza este barrio. Y ya de ahí hacia todo acá, es donde se extiende el barrio como tal. También desde aquí podemos analizar cómo la mayoría de los techos son de láminas, son de latón. A ver, hay unos, por ejemplo, como en el que estamos parados, que son de cemento, son de concreto. Pero de ahí, casi, casi todos de verdad que son de estructura metálica. Y también podemos ver desde aquí cómo la mayoría de las casas tienen baños que son fosas sépticas. Por ejemplo, aquí, la casa del vecino, podemos ver cómo tiene su bañito. De igual manera, hace rato un local nos dejó entrar a su bañito y era una fosa séptica. Que pues son nada más hoyos que caen todos los desechos al suelo, a la tierra. Y guau, sí que se ve lejos Tegucigalpa. Sin duda es toda una labor ir a trabajar a la capital, regresar aquí al barrio. Un poco del estilo de vida dentro del barrio de Nueva Capital. Conocimos a Mabel, una local aquí de la comunidad que nos va a dejar entrar a su vivienda para poder ver cómo es una casa común y corriente, cómo vive una familia aquí adentro del barrio. Gracias Mabel, muchas gracias. A ver, pues platícame. Esta es, me imagino, tu cocina. Sí, esta es mi cocinita. Ok, aquí está la cocinita, la televisión, ok, la nevera por acá. ¿Cuántos viven aquí en esta vivienda Mabel? Vivimos cuatro. Cuatro personas. ¿Puedo pasar por ahí? Sí. Buenísimo, a ver. Ah, este es el dormitorio de usted. Muy bien. Esta aquí es la zona de lavado. Por aquí atrás Mabel y su familia tienen su baño. Es donde se seca la ropa. El baño es este de aquí, ¿cierto? Y sí, el baño aquí de Mabel es esposa séptica. Y, ay, ¿dónde se duchan aquí? ¿Dónde están? Ahí, al bañito, ahí por la pilita ahí. Ah, a ver. Ah, aquí. Privadito, le da su buena privacidad aquí en la zona. En días fríos debe ponerse rudo, ¿no? Sí, no, me imagino, me imagino. Miren, desde aquí podemos ver los tinacos de agua, como se surte ella, ¿no? Con los camiones, con las pipas que pasan. ¿Cada cuánto pasa la pipa? Nosotros le compramos agua a unos tanquitos pequeñitos, porque la dan muy cara las disternas. Grande la dan muy cara. Nosotros le compramos a 25 pesos unos tanquitos que andan ahí. Ah, mire, a ver, esto está muy interesante. Entonces aquí tiene como su sistema de recolección. Cuando llueve cae ahí y pasa por aquí directo con esta manguerita y se deposita aquí. Ah, órale, está bueno ese sistema. ¿A usted se le ocurrió? Sí. Ah, pues muy inteligente, la verdad. Sí, para no perder la agüita. Sí, claro. Ya borra ese billetín. A ver, el cuarto. Ah, muchas gracias, muchísimas gracias. Ok. Ah, muy bien. Ah, hola. No sabía que había alguien, disculpa, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos viendo la televisión. ¿Andas viendo la Spiderman? Eso. Pues muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Ah, mira, se nos unió el Jackson. Gracias, Jackson, muchas gracias. Buenísimo, gracias por el tiempo. Sí. Hasta luego. Ay, vean, justo aquí sobre la avenida principal está la escuela del barrio. Se llama, ¿cómo? Santa Teresa de Jesús es la escuela y, de hecho, nos van a dejar entrar para que veamos cómo hacer un poco de las instalaciones. Vean, luego, luego afuera de la escuela hay un buen de movimiento. Venden aquí la fruta, venden aquí la golosina. Qué rico era salir de la escuela y ver al heladero, ¿no? Ey, hola, hola. El héroe de los niños aquí, el héroe de los niños. Rico, ¿no? Escuchar la campanita y órale, vámonos. Y, bueno, nos están permitiendo, como les digo, pasar a ver un poco de las instalaciones de aquí, de la escuela del barrio. Es muy grande. Sí, sí, tiene una extensión amplia. Vean, todo eso hasta allá se extiende. Hasta allá, guau. Sí está amplia. Nos dejaron entrar a un salón. Toda esta es la zona de la educación primaria. De tercero a sexto de primaria, estudian aquí. Bien bonitos los niños. Los salones suelen ser de 40 o un poquito más de personas. Y algo que está, la verdad, muy bonito de esta escuela es que los estudiantes y las estudiantes que están aquí no pagan de verdad nada. Sí, pero estamos hablando de que nada, ni uniforme, ni útiles, ni nada. Esto es porque es una escuela privada. A ver, no es llevada por las autoridades del país ni nada. Es una fundación privada. Recibe recursos de donaciones y demás. Entonces, personas, por lo general, de Europa donan, por así decirlo, con estos programas de Adopta a un Niño. Y todo eso se usa para poder financiar el sistema educativo. Wow, está súper bonito. Es conmovedor venir a sitios de sí y ver cómo personas están haciendo el bien por la comunidad. Ver a los maestros, las maestras trabajando. Un aplauso por ahí, de verdad. Un abrazo muy grande a todos los maestros y maestras que estén viendo este video. Hacen cosas muy bonitas, cambios positivos. Me conmueve, me conmueve ver esto y ver a personas haciendo el bien. Y culminamos nuestro día en el sector 4 del barrio. Wow, pues muchísimas gracias a los locales que nos recibieron tan cálidamente, tan abiertamente. Creo que con lo que me quedo es qué bueno es ver a personas de verdad haciendo el bien, impulsando a los suyos para tener mejores oportunidades, para tener una diferente esperanza.